hola a todos bienvenidos a otra prueba de estas que hago en mi audio guarida que aquí podéis ver bien no me enrollo mucho vale yo sé que lo que queréis básicamente es ver y escuchar o mejor dicho escuchar sabéis que mi equipo conviven y coexisten cosas pro con cosas de alta fidelidad de pedigree vale cosas fijas si queréis la presión pues con otras cosas que son del mundo pero yo voy fundamentalmente aquello que me guste y el último vídeo habéis podido ver cómo precisamente trataba de alguna forma de enfrentar un equipo pro era una etapa yamaha px5 contra un amplificador integrado por el camino también utilizaba un premio marlen y son 326 para establecer comparaciones y así también emplea ecualización y así se establecieron tres parámetros y hoy traigo otra propuesta distinta sabéis que son propuestas y por supuesto que se podrá objetar mucho por supuesto que se podrán poner muchos inconvenientes pegas obstáculos a las pruebas que hago siempre digo lo mismo yo no tengo conocimientos específicos sobre la materia no tengo formación técnica vale soy un aficionado de andar por casa por esto esto es mi audio guarida es mi casa y lo que sí que tengo lo único o lo poco que puedo decir que tengo es es algo de experiencia y sobre todo una enorme curiosidad por cacharrear y por probar precisamente como me gusta mucho probar es por lo que utilizo como preamplificadores tanto el mark levinson 326 como el maquintosh c52 ampliore como fuere tuve una etapa en la que quedé un poco cansado de válvulas un par de experiencias negativas también con algún previo de fondo de alto nivel aparte del que mencionado hicieron que las válvulas quedasen un poco relegadas ha sido ya con el paso del tiempo que me dio por meterme con los cacharros vintage cuando me dije bueno vamos a probar una etapa maquintosh 275 es cierto que es una actualización de un mito puesto al día con moderna tecnología en la que desaparecen muchos de los inconvenientes de las válvulas es tremendamente silenciosa y sobre todo sobre todo me permitía volver otra vez a establecer parámetros comparativos es un amplificador solvente de unos 100 vatios aunque en la práctica ya sabéis que son más que utiliza válvulas un cat 88 en la sección de potencia utiliza 12 x7 los controladores bien en definitiva un amplificador solvente con su propia fisonomía con sus peculiaridades de calidad contrastada y al mismo tiempo voy a compararlo con una etapa también de maquintosh la 452 ambos utiliza transformadores de salida esto también le atribuye cierta peculiaridad y en definitiva es una topología es una configuración totalmente distinta a la de la 275 quiero ahora hacer un par de cortes ahora no voy a utilizar ecualización quiero utilizar un par de cortes en el que voy a reproducir con el mismo sistema mismas cajas mismo previo sin ecualización la 275 y la 452 mismo tema lo grabaré utilizando nuevamente un micro de calidad el audio técnica 2020 y con el software de audacity normalizaré para que la presión sonora no lleve a engaños puesto que en muchas ocasiones es la diferencia de presión sonora la que nos induce a errar y a pensar que algo suena mejor que otra cosa a veces una pequeña variación en decibelios hace que algo se perciba como más presente y podemos llegar a la errónea percepción de que está sonando mejor un determinado componente cuando realmente está sonando igual pero con más volumen la mueven con soltura las diferencias que podéis encontrar si es que las encontráis no van a estar o no van a venir dadas por un déficit de amplificación como alguna vez se ha podido plantear respecto de las atc 40 ahora voy a hacer la prueba con unas cajas que se mueven bastante bien con las dos amplificaciones una por descontado sobrada la 452 y la otra también va bastante bien sobrada no quizás tanto como la 452 pero la mueves en ningún tipo de problema ya sabéis que de las válvulas generalmente se dice que tienden a mi modo de ver es distorsión y además esto se comprueba en gráficos distorsión que podrá gustar o no distorsión audible que podrá ser grata pero en definitiva distorsión guste o no guste esto así es técnicamente que se traduce por lo general en un grado un tanto más hinchado mayor presencia en la zona media y también a su vez creo que a veces matiza a veces hace que la zona alta la zona de los agudos se encuentre algo más suavizada que también se puede traducir en algo más agradable yo entiendo que las válvulas puedan llegar a gustar pero cualquiera que entienda esto un poco cogiendo gráficas de las que podéis ver por internet podéis ver en cualquier publicación veréis como en efecto la reproducción sinusoidal que hace un transistor es mucho más perfecta se acerca más al teórico ideal que la que realiza con la misma señal un amplificador a válvulas es precisamente donde ya interviene la distorsión se trata de un elemento más antiguo se trata de dispositivos que aunque estén mejorados hoy en día obviamente tienen las limitaciones técnicas de una época podrá esto traducirse en algo más gustoso podrá gustarnos más por supuesto pero es que yo creo que el debate no es tanto ese quiere decir cada uno tiene su preferencia ahora se trata de en definitiva de ver dónde están esas diferencias podrán gustar temas unas podrán gustar temas otras con independencia de que lo uno sea distorsión o no lo sea precisamente de eso se trata de ver dónde están esas diferencias si compensan y si efectivamente puede ser más grato a nuestro oído y cómo influye en un momento determinado con unas cajas que sean con mucha presencia en agudos que puedan ser algo brillantes como influye en definitiva la amplificación porque como todo puede ser cuestión de gustos pero a mí me encanta simplemente echarle un vistazo y suena muy bien realmente suena bonito como digo yo pero bueno esto es una percepción peculiar yo siempre digo que las válvulas suenan bonitas ahora que le guste o bien no suenan bonitas con estas otros 105 suena bastante bonito el equipo veis la secuencia de arranque hasta que no termina todas las válvulas que podéis ver en el frontal no pasa a la fase verde indica que todavía no está operativo por lo demás bueno ya sabéis que esto es un moderno clásico es la etapa clásica de maquintosh la 275 a la que se han introducido pues numerosos elementos más modernos lleva algo de electrónica lleva también sistemas de ahorro de energía se apaga automáticamente en fin lleva una serie de componentes que no llevaban las clásicas y que de alguna forma pues las aparta de las más de la auténtica tradicional pero bueno básicamente el esquema de la topología es el mismo i y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!